Repito un poquito antes lo que habíamos dicho cuando estábamos dando la entrada. Quiero que nos imaginemos, no que estamos en un salón de clase totalmente rígido y acartonado, sino que estamos, e incluso por la hora, sentados entre amigos en una gran mesa y compartiendo, ¿no? Yo simplemente lo que quiero es lanzar unas ideas y que vayan moviendo esas reflexiones que tenemos. Ser abogado en Venezuela, le aconsejamos a nuestros hijos que sean abogados, le aconsejamos a nuestros muchachos que están graduando del colegio que hagan qué, que estudien Derecho, que estudien Computación, que estudien Ingeniería de Sistemas. Yo creo que todos y cada uno de los venezolanos que somos abogados que hemos dado aquí, nos ha pasado por la mente qué hacer con el Derecho. Bueno, esto es el Derecho. En ese sentido va esta idea. Estoy aprovechando la tecnología para poner esta foto del colegio de abogados, pero ya nos vamos a mudar para otro. ¿Y para qué lugar nos vamos a mudar? Nos vamos a mudar a una presentación que les voy a hacer yo, que va a ayudar básicamente a modo de ayuda a memoria. Entonces, quiero, aquí hay personas que estoy viendo que participaron esta mañana. algunas de las reflexiones, digamos que ya son repetidas, porque además vengo con la inercia de una charla que hablamos sobre ya la parte de la tecnología, la tecnología que hace posible esto. Entonces, yo me voy a apartar aquí hace un poquito, porque por aquí voy a aparecer las cosas que vamos a hablar, ¿no? Y así van a ser las audiencias, las audiencias van a ser así. Entonces, ya me aparté un poquito, viene el doctor Ángel Cepa dentro de un rato, y viene el queridísimo Fernando Fernández, con quien he trabajado en alguna otra. Ajá, el derecho. Yo tengo una agenda propuesta. Una agenda propuesta muy, muy álgida, pero yo creo que es necesario abordar. Entonces, escogí tres temas y algunas propuestas sobre estos temas. Los temas muy puntuales van a ser el proceso judicial hoy, estrategia o trampa, registros de notarías de la fe pública y la seguridad jurídica, a la cultura del guiso y la equilmación, las cosas hay que llamarlas, ¿verdad? Dígame, una sola persona que vaya a hacer un trámite en un registro de notarías y lo haga, digamos, totalmente fluido y sin ninguna desviación. Y otro tema, municipios y servicios públicos, o cómo se ranchificó la calidad de vida de los ancillanos. Cuando hablamos de ranchificar, no estamos hablando como se conoce en el sur de los Estados Unidos, en el área, digamos, de Texas, o en México, que dicen, ah, no, los ranchos, que son grandes extensiones, una finca, no, no. La tugurización, el empobrecimiento y embelecimiento de la calidad de vida de nosotros. Muchas cosas que estamos padeciendo, la falta de luz, etcétera. Pero muchas de estas reflexiones que voy a hacer van a tener también cabida en otras áreas del derecho y otras áreas de la realidad venezolana y también global. Pero antes, yo quiero hacerles una invitación a preguntarnos, ¿existe derecho en Venezuela? ¿Existe Estado de Derecho? O sea, vamos a cavilar, vamos a pensar un poco. Pero esa invitación que les hago a cavilar, a pasearse por esta idea, vamos a hacerla de la mano de lo que es el método socrático, es decir, preguntarnos, preguntarnos, y este signito de exclamación que tengo aquí es para advertir de que absolutamente todo lo que yo diga no lo tomen, digamos, como criterio de autoridad, porque ni lo tengo, ni quiero hacerlo, ni quiero que estos temas sean así. Simplemente para animar, para movernos la mente y pensar muchas cosas, e incluso ser escépticos. Si vamos convencidos de algo, si no vamos a abrir la mente, vamos a tratar de ponerla en blanco. Tan en blanco es de que todo lo que yo diga, como le está diciendo, incluso niéguelo. Yo no sé lo que estoy diciendo. La invitación es a pensar más allá. ¿Y es que qué pasa? Tenemos la idea del derecho como un dogma. Es decir, el derecho es, y si no es, vamos presos todos. Es decir, lo estamos poniendo como una creencia mística y supersticiosa que el derecho nos va a ayudar y nos va a sacar de todo esto, pero ¿qué es la realidad del derecho? Entonces, a veces lo vemos de manera ciega e irracional. Creemos que el derecho no aquí dice. Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está en Venezuela? La ley que garantiza la transmisión de YouTube del colegio. Bueno, no hay. Eso es libertad de expresión. Entonces vemos cómo hay que verlo, no de una manera dogmática, sino más bien abierta. No nos podemos ir de manera ciega, sino que tenemos que buscar la racionalidad de las cosas. Porque los abogados a veces somos más parte del problema que de la solución. Y no podemos seguir siendo parte del problema. Bien, esto nos invita a pensar lo que era la Edad Media. ¿Por qué? Porque, de verdad, esto como que hay que ponerle, en la Edad Media, esa época, lo que llamamos, por lo general, el oscurantismo, nos imponían la idea de derecho, como que, bueno, viene de Dios. Entonces, como viene de Dios, no podíamos decir nada. Y quien se osa negar la palabra de Dios, la orden de Dios, simplemente era un hereje y había que llevarlo a la hoguera y exterminarlo. Entonces, cuando yo hablo de la idea de derecho, quiero que nos quitemos también la idea de que es igual ley. Porque no, derecho no es igual ley. Derechos son normas, que tienen una manera de reforzarlas, y unas, digamos, no se refuerzan de la misma manera. Gaceta oficial. Ah, bueno, y otra cosa pagosísima. A mí me obstina la balancita y el mallete y tal, porque eso significa, entonces, que hay contención, que hay tribunal y alguien gana y alguien pierde, y entonces es un sistema binario. O está abierto, está cerrado, o es por un lado o para otro. Es precisamente derecho. Y lo que me preocupa es que también estamos identificando derecho con eso que está allí, que es una gaceta oficial. Resulta que el ser humano, y esta lámina la uso muchísimo, desde el estado más primitivo, ¿cuál era el derecho? El derecho del más fuerte. ¿Por qué? Porque puedo, porque me da la gana. O, bueno, porque Dios me puso aquí, y Dios puso la norma, y entonces por Dios. Y después cuando no fue Dios, fue, ah, bueno, la ley, el rey. Siempre vamos a tener algo irracional. La ley, el estado, el bien común. Entonces, muchas veces choca con la racionalidad. Y eso nos puede hablar de este señor, Jordano Bruno. Quiero que se lo metan en la cabeza, y empiecen a buscar Jordano Bruno en YouTube, y en Instagram, y en donde está, para que sepan. Este señor lo enjuiciaron, lo he ido proceso, lo picaron en pedacitos, lo quemaron, lo llevaron a la hoguera, lo quemaron vivo, por atreverse a decir algo que yo voy a decir. La tierra gira alrededor del sol. Por decir eso, por pensar eso, por promover eso, y cuántos otros no habrán sido llevados a la hoguera. Fue enjuiciado. Es decir, pensar lógicamente, pensar racionalmente, buscar la verificación científica de las cosas. Cuando nos ponen en contra de la autoridad, corremos esos riesgos. Entonces, lo atacan de hereje, le llevan al juicio, y lo matan. De Jordano Bruno podemos hablar de muchas cosas, pero también, de cuántos otros juicios no podemos hablar, de por contrariar la idea de autoridad y derecho, los llevan presos. Entonces teníamos lo que eran los juicios inquisitoriales, y la sentencia, la ejecución era esa. Esa es la ejecución. Ojo, hoy en día, no tenemos esas hogueras, pero tenemos iguales hogueras. No entremos en esos datos, por lo menos ahora. No podemos ser orgálicos en ese sentido. La Inquisición, más allá de las consideraciones que podamos tener desde el punto de vista, digamos, espiritual de la Iglesia, fue un sistema jurídico, o la parte, digamos, la rama jurídica de la Inquisición, implementó su debido proceso, sus pruebas, los interrogatorios, la ejecución de la sentencia, totalmente barbárico, en el sentido de, por el hecho de pensar, esa afirmación que yo dije, por decir, en contra de lo que decía Dios, entonces te llevábamos a la hoguera. Y digamos, todo ese ordenamiento jurídico, tenía algo que era irracional, porque sabemos que irracional puede ser, el hecho de imponer, de que es contrario, de que el sol, es el que gira alrededor de la tierra. salen unos textos, digamos, dogmáticos, recuerda que estamos en una época escolástica, la educación de las universidades, era la imposición de la autoridad, vemos que muchas cosas no han avanzado, entonces teníamos la Constitución Criminal y Carolina, de 1532, y el malo maleficado, de 1487, que eran básicamente, la idea de derecho, tanto sustantivo, pero también adjetivo, de cómo, este, llevar un, cuando tengo debido proceso en este caso, por supuesto, entendemos que no era nada debido, y mucho menos justo, ¿no? Pero eso es lo que había, y creámoslo o no, todavía tenemos, esas cosas en la cabeza, bueno, porque está en la ley, o está en la Constitución, y lo que está dentro de la Constitución, sí, y lo que está fuera de la Constitución, nada, o como un, un infame presidente de Venezuela, una vez dijo, la Constitución es un librito, que sirve para todo, para cualquier cosa, eso, es muy grave, tener la idea de derecho, como una, como un dogma, y tan grave es, que apoyándose en el derecho, o la idea de derecho, tenemos problemas, o tenemos situaciones como las de esta, el nacionalsocialismo, porque más allá del tema de la Segunda Guerra Mundial, como conflicto bélico, el nacionalsocialismo lo que hace es, utilizar una idea del derecho, ¿para qué? Para imponerse, para poder aplacar cualquier, digamos, disidencia, y eso no ocurrió en 1600, como Jordano Bruno, hay que ver, cuántas personas fueron, llevadas a juicio, por llamarlo así, o de disidencia, a la luz, del tribunal del pueblo nazi, cuántos tribunales supremos, como el nazi, no, 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 no terminaron ejecutando a personas, por simplemente ser racionales, o pensar en libertad, entonces, nos pone a pensar, oh, y esto estamos hablando, como les dije, nos estamos hablando en 1600, en la época, estamos hablando apenas pocos años, entonces, esa es la idea de derecho que tenemos, eso es derecho, pregunto yo, los inquisidores, los jueces, los verdugos de 1600, quienes mataron a, a, a Jordano Bruno, estaban convencidos de que eso es derecho, estaban convencidos de que lo están haciendo bien, mucha gente en el régimen nacional socialista, que fueron llevados al tribunal supremo, tribunal del pueblo, este, nazi, estaban creyendo que estaban haciendo derecho, hoy, 23 de junio, no solamente la paz venezolana, estamos seguros que lo estamos haciendo bien, entonces, yo creo que hay que pensar, no será que hay otra forma de pensar el derecho, recuerden que todo esto es para llevar a la agenda, ¿no? resulta, que, y yo no sé por qué, a veces se queda medio pegada esta presentación, que hay una cosa maravillosa, que hemos escuchado últimamente, que se llama, la cuarta generación industrial, pero, ¿qué es la cuarta generación industrial, o la transformación, cuarta generación industrial, o la transformación digital? resulta que, para que haya una cuarta, tiene que haber una, dos y tres previas, la primera, la mecanización, la segunda, la producción en masa, la electricidad, la tercera, la electrónica y la computación, la cuarta revolución industrial, es, la que estamos viviendo hoy en día, la que estamos aquí, entonces a veces hay que tener cuidado, de ver las mismas etiquetas, estamos en la cuarta revolución industrial, en la cual hay digitalización, cibernética, internet, redes descentralizadas, almacenamiento, computación en la nube, inteligencia artificial, contratos inteligentes, blockchain, y muchísimas otras cosas más, entonces no podemos hacer algo, que es lo que yo he llamado, darle la vuelta a todo, para poder, digamos, este, seguir haciendo lo mismo, la transformación digital, no es, utilizar las tecnologías, para seguir haciendo lo mismo, había una pregunta, que hacía Andrés, que está aquí ahorita, pero en la intervención, creo que yo estuve a las 10 de la mañana, bueno, y dónde quedan los documentos públicos, los privados, los testigos, son los mismos testigos, yo acaso no estoy aquí, aquí rindiendo una declaración, hay que repensar muchas cosas, entre ellas, quien crea derecho, y que es el derecho, ahí tenemos famosas asambleas, es el derecho de imposición de la mayoría, puede la mayoría, es más, puede la unanimidad, de una sociedad, 10 millones de personas, y 10 millones de personas votan sí, porque la tierra sea cuadrada, la hace cuadrada, y por quien piense lo distinto, lo vamos a llevar, entonces hay que pensar también, la idea, de hacer derecho, quién hace derecho, quién es el hacedor de derecho, y si es impuesto, y los invito a pensar, si antes pensábamos, y analizábamos, bueno, porque esa imposición irracional del Dios, y nos metían presos, y la del Estado también, el legislativo también, y el de la justicia también, la idea es cabilar, existe derecho, se está aplicando el derecho, es, estas manifestaciones, que hemos visto todas las semanas, y tenemos ya unas cuantas semanas con esto, del despacho virtual, y la sala, tal, que dice esta cosa, es de verdad derecho eso, es de verdad transformación digital, no estaremos, este, negando lo que es transformación digital, y estamos incluso haciendo las cosas malas, pero de manera digital, es decir, esto es lo que yo les comentaba, de que decía, el gatopardismo digital, lo llamo yo, es darle la vuelta completa, para hacer lo mismo, pero ahora digital, es decir, una sociedad totalmente tribal, barbárica, que llevamos gente a la hoguera, que hacemos todo eso, ah, pero ahorita es digital, entonces hay que repensar, la transformación digital, es un cambio de paradigma, no las, no los instrumentos, porque si no, vamos a seguir, como les digo, igualmente, en una era tribal, y barbárica, igualito, vamos a estar, en algunas, hordadías, en nuevas, este, en nuevas, sentencias, que no son más que, irracionalidades, no puede exigir, no puede exigir, no puede existir, en la época de hoy, ni ninguno de ustedes, que me está viendo ahorita, y los invito a cabilar, que sea abogado, que no se pasee, por estas ideas, tenemos internet, señores, ustedes pueden poner, esto y vamos a hablar, averigüen, que es teoría de los jueves, averigüen, yo tengo recientemente, dos trabajos de evaluación, que me pidieron, en el cobrado, de lo que dice público, sobre la razonabilidad, y racionalidad, en la teoría, de la legislación, cómo es eso, que se reúnen, un pocotón de gente, independientemente, como les digo, incluso, pudiendo ser unánime, y de manera, irracional, e irrazonable, dictar una ley, y pretender, bueno, esto es ley, ¿por qué? porque lo digo yo, más allá, de las consideraciones, de legitimidad, para modificar actos, de efectos generales, como es una ley, es decir, que entonces, permitimos, que alguien ahorita, se ponga por Twitter, y diga, me preocupa, sobremanera, cuando sale una noticia, de esta barbárica, y todo el mundo, en todos los grupos, que estamos, ay, la nueva ley tal, la nueva ley tal, y lo que digo esto, y otra barbaridad, que si, jurisprudencia, ¿cómo se llama? estas cosas, las inventaron, jurisprudencia obligatoria, y vinculante, para todos, cuando son cosas, absolutamente irracionales, y hasta indignas, sabían ustedes, que existe una noción, de derecho, público, cuántico, la idea, y la noción, de derecho, en un contexto, de física cuántica, sabían que la física, cuántica es real, la neurociencia, la psicología, de los, del testimonio, contratos inteligentes, inteligencia artificial, predictibilidad, de decisiones, ciencia, de los datos, aplicada al derecho, a los, que somos medio cuadrados, que no nos gusta salir, de ese lugar, un expediente, es un, una base de datos, tú no puedes tomar decisiones, sin tener los mejores datos, y los más fiables, mejores datos, mayor verificación, mejores decisiones, ah no, pero si no existe en el expediente, no existe en el mundo, que ojo, eso no fue lo que quiso decir, Francesco Carneluti, Carneluti, no dijo eso, que dicen, que dicen, y tengo un trabajo, tenés por eso, invitados a la página, de Cultura Jurídica, ORG, búsquense, en el canal de Cultura Jurídica, yo entrevisté a este señor, una maravillosa conversación, Federico, él tiene, una, y Miquel, que estaba, un mensaje, él tiene una plataforma, de resolución de conflictos, descentralizada, señores, la idea, de justicia, descentralizada, supranacional, a través de tomas de decisiones, basadas en la teoría de los juegos, son cosas, por supuesto, que yo las estoy diciendo, si estuviera en 1600, me llevan a la hoguera, no muchas hogueras, como las que hoy tenemos, yo lanzo ese gesto en foro, y por supuesto, gracias, Luis, y gracias, Iber, por esta oportunidad, porque en eso consiste, no hay imposición despótica, y dogmática, hay otro personaje, que quiero mencionarlo, que es, este señor, que está aquí, que es Mark A. Cohen, él escribe, él aporta, para la, yo la entrevista, para la revista Forbes, en el área de, derecho, en la parte de sistema, de tecnología aplicada al derecho, y ya los tribunales, no son un lugar, son un proceso, y es un proceso inmaterial, este, ¿qué diferencia hay, si estuviera yo, aquí en Caracas, o en Marquisimento, o donde sea, que tuviera conexión, y si esto es un tribunal, ¿para qué tiene que ser, de la circuncisión, hasta la competencia, por la materia, hay que repensarla, por eso es que, de aquí se pudieron abrir muchas cosas, pero entonces vamos a dejar atrás la agenda, y les prometí, que íbamos a desarrollar las agendas, entonces nos vamos a la agenda, porque quiero que esto se convierta, como les dije, en un conversador, la agenda, tiene esos tres puntos, pero recordemos que les dije, que las reflexiones previas, caben para muchas cosas, pero nos vamos a enfocar, en estos tres, a pesar de que las reflexiones también, vayan a ser aplicadas, a otras situaciones, que nos toca a nosotros como una, primero, el proceso judicial, hoy, estrategia o trampa, la segunda, el tema de los registros de notarías, y la tercera, municipios y servicios públicos, empecemos por el primero, y vamos más allá, de la realidad, venezolana, y es que, si tenemos un pensamiento, tribal, barbárico, o si que lo llamamos, oscurantista, en el sentido de que era en la edad media, principalmente, en la alta edad media, se presta, a manipulaciones, de las decisiones, porque las cordalías, y aquellos que recordamos, el cuento de, yo tuve hace unos días, leyéndome una cosa interesantísima, del hecho procesal, de la edad media, tenían unas pruebas, como las que, como, tú, te, te, te juramentas, ante Dios, y Dios, te dice, que, te va a proteger, si tú dices la verdad, yo te voy a poner, un hierro caliente, en las manos, y como si tú, Dios te quiera ayudar, si te quemas, eres culpable, como Dios no quiere, que te quemes, él, no va a permitir, que te quemes, eso, el nordalía, y esas eran las pruebas, de la edad media, o lanzarte, o lanzarte al agua, entonces vemos, que mucha, o la de los testigos, volvemos, que me hicieron una pregunta, de los testigos, en la intervención anterior, hoy en día, créanlo o no, tenemos todavía, maneras, de ver esas pruebas, ¿cómo hacían en esa época? Bueno, no ponían el hierro, tan caliente, y te ponías, algo en las manos, entonces no te quemabas, o, no te sumergían en el agua, tanto tiempo, y entonces te realizaban, y aguantabas la respiración, es decir, que había una manipulación, y podías hacer unas trampas, sino, ¿cómo podemos, justificar, alguien que no se haya quemado? Porque no había, la forma de verificación, científica, ¿qué pasa? El derecho, también puede ser utilizado, como, lo hicieron, los nazis, para poder, implementar una ideología, o un régimen, volvemos nuevamente, el ejemplo más claro, es el régimen nacional socialista, a pesar de que la historia, tiene ejemplos, más longevos, como más cercanos, en el tiempo, y geográficamente. Entonces vemos, cómo el instrumento, hablemos, el sistema completo, de administración de justicia, puede utilizarse, para la trampa. Por supuesto, también tenemos estrategia, mira, vale, ese expediente, ese documento, no tiene, treinta, el de la ley de timbre fiscal, tiene, cuarenta, líneas, en, en su base, en el anverso, y en la línea cuarenta, es decir, la última, está lo que nos interesa, y yo voy a agarrar, y voy a decir, que la ley del, del sello de timbre fiscal, dice que el documento, debe tener, tantas líneas inversas, y como esas dos líneas, están fuera de la treinta, quedan fuera del, no pueden ser apreciadas, para la toma de una decisión. Cuidado, si, esta, te estoy diciendo, como exageración, no está la exageración, porque vemos, como entonces, la estrategia procesal, al tomar el proceso, por un fin, en sí mismo, vemos que esa estrategia, lo que trata, es de desviarse, a la realidad, racionalmente, demostrable. Ah, bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué culpa tengo yo, de que contrates a un abogado, más preparado, menos preparado? Es que, en la edad media, las fustas, eran así, eran así, yo contrataba el mejor caballero, para que pueda pelear, es más, la época de los, de los, de los, de los, de los retos, de los duelos, eran así, yo te retaba, y cuando iban al duelo, buscaban, yo buscaba y contrataba, a un tirador, para que, ganara el duelo, entonces, era así, pero la consecuencia, o cuando tú tenías los esclavos, si tú pones a los esclavos a perder, pero el que perdía, entonces te matabas al esclavo, es que llegaba un momento, que a quien ejecutaban, era la parte, es que acaso, el proceso civil no es así, yo contrato a unos abogados, pero quien sufre la consecuencia, es el otro, es decir, cuidado, si el proceso general, no lo vemos como una ordalía, algo irracional, una nueva, una nueva forma, de hoguera, por supuesto, tenemos temas, más, no del fondo, del derecho a estudiar, el derecho a poder usar el adjetivo, y cómo puede convertirse, esa estrategia en trampa, y trampas a la razón, trampas al deber ser, cómo hago yo, bueno, no me, no, si no me demuestras aquí, que la, y me traes un experto, y te tacho el experto, de que la tierra gira alrededor del sol, entonces no, pues como en el expediente, no queda demostrado, a los efectos de esa justicia, de esa sentencia, la tierra gira alrededor del sol, y es alrededor, entonces vemos que, que hay cosas que no se mantienen, sino por criterios de autoridad, ah bueno, lo dijo la sala, lo dijo a su Eduardo Cabrera, lo dijo la sentencia tal, que es vinculante, por favor, la reflexión es, mira, no estamos siendo tan barros, tan tribales, que peores, que las comunicaciones anteriores, pero si hay una realidad venezolana, y la realidad venezolana, es que no existe Estado de Derecho, y que estábamos, a merced de, un sistema totalmente, este, totalitario, ¿no? Un autorretrie, y casualmente, el día de ayer, ayer, sale, un pronunciamiento, un estudio, de la Comisión Internacional de Juristas, en la cual, hay un informe, este, búsquenlo, no sé, pues puedo enviarles el link, para que puedan bajar, pero ustedes ponen, Comisión Internacional de Juristas, y pueden bajar, este proyecto, básicamente, lo que dicen, es más, es como yo ver, de mojado, ¿qué van a decir allí, que no sabemos? De que en Venezuela, hay muy, pero muy, pero muy, buenos jueces, sí, los hay, todos los conocemos, conocemos jueces, encargados de estudiar, el derecho, y encargados, de prenderse, las alarmas, con estas cosas, que estoy diciendo, hay muy, muy buenos estudiantes de derecho, hay muy, muy buenos trabajadores, tribunalizos, ah, pero si tú no tienes, un ingreso, lo suficientemente, digno, entonces vas a irte, a una desviación, hay jueces, muy, muy buenos, y también los hay, muy, muy malos, unos que no han llegado, ni siquiera, por el menor concurso, hay unas personas, que no tienen, ni siquiera, la mínima, digamos, decencia, porque hay unos, que de verdad, son brutos, hay unos, que son, inteligentes, pero son los menos decentes, que hay, hay los muy, muy buenos, y muy, muy decentes, pero, la situación material, entonces, no están diciendo nada, la reflexión es esa, entonces, ya para ir pasando, al próximo punto, de la agenda, hay que repensar, el proceso, más allá, de simplemente, seguir, una, 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 una línea, de tiempo, cuando digo, una línea de tiempo, una, un proceso, que no nos permita, pensar fuera de la caja, sin convertirse, en trampa, hay que repensar, la idea, de la prueba, en el contexto digital, hay que repensar, la idea, de proceso, no puede ser, que una audiencia, sea para lo mismo, y para el expediente, y quienes me siguen, a mí, en Instagram, podrán ver, de que yo, cuando machaco, la idea, del expediente digital, no es, simplemente, este, se transcribe, no, no, es ir más allá, es cambiar las cosas. Vamos entonces, y se acuerdan de ese muñequito, las cosas hay que decirlas, sí, hay que decirlas, y se dijo, registro de notarías, de la fe pública, y la seguridad jurídica, a la cultura del guiso, y la exprimación, pero antes de llegar también, a la realidad venezolana, vamos a explicar un poquito, antes, cómo hacíamos constar las cosas, cómo hacíamos constar, de que yo, le estoy hablando a ustedes con esto, esto es un documento digital, eso que se está grabando, y lo que se está transmitiendo, bueno, no existía el papel, no existía la escritura, por supuesto, esto forma parte, de reflexiones mucho más largas, que les dije, no las vamos a hacer aquí, cuando se inventa el papel, bueno, aquí está el papel, y hubo un momento de la vida, que bueno, cualquiera podía pagarle a alguien, para que hicieras algo, y hubo la necesidad, de buscarse a un, funcionario, recuerda que, la gente no leía, no sabía escribir, entonces, tú te buscabas a alguien, que supiera escribir, para poder poner las cosas, entonces empezó a haber, una documentación, documentación es ilustración, la idea de documentarse es ilustrarse, hubo una, una fase, de, de fijación, en instrumentos, de papel, material, los hechos, y la manifestación, de voluntades, cuáles, las que sean, puede ser un contrato, pero también dejar constarse, que llovió, porque hubo un temblor, porque eso tiene un valor histórico, y después, ahí tú puedes sacar, otras consecuencias, unas jurídicas, unas económicas, otras sociales, más que sea, entonces, se buscan, a una persona, que empiece a dar fe, y cómo dan la fe, bueno, el funcionario público, es decir, antes, bueno, el funcionario público, no, primero, el funcionario, eclesiástico, primero, el funcionario público, en el sentido, el eclesiástico, que hay, un ente, una persona, tiene que decir, sí, eres tú, el que dijo esto, bueno, por supuesto, eso funcionó, en el momento, en que se lo quitaron, a la iglesia, y lo agarró el Estado, y el Estado, como uno de los productos, principales, de lo que es el Estado, es, este, es la generación, de derechos, el derecho, era la manera, de cómo vamos a dejar fe de esto, y empezó, esa categoría, de documentos públicos, documentos privados, y el funcionario, como si fuese también, caído del cielo, como nos querían decir antes, Dios, más allá, como les dije, de consideraciones, de espíritu, orden espiritual, entonces, como Dios dijo esto, tenemos aquí, ahora, como el Estado dijo esto, también está aquí, y como lo dice también, el funcionario tal, está aquí, entonces, bueno, documentos públicos, documentos privados, como si, este, fuese, digamos, real, como si eso, es lo que le da la validez, a ese contenido, que antes era, etéreo, y introducaron, esa instrumentalización, por eso se llaman los instrumentos, y llega, la matemática, la misma matemática, de Galileo, la misma matemática, de Jordano Ruto, la misma matemática, de Newton, y la de Einstein, y yo escribo sobre Einstein, y sale este, este, este viernes, y dicen, señores, ¿qué es eso, que ustedes dan fe pública, y firman? Existe la matemática, y cuando hablamos de Bitcoin, y hablamos de, de, de entidad digital, eso es lo que estamos hablando, es la verificación, matemática, la huella, la dirección IP, el contenido, los hash, los registros, y notarías, que históricamente, tenían, que hacer eso, dejar constancia, nada más, de lo que hacía la gente, porque otra cosa, es el negocio jurídico, yo lo que estoy dejando, es constancia, de que ustedes, son, lo que dicen que son, y dicen, lo que estamos poniendo, ya se puede hacer, de manera, científicamente, comprobable, este archivo, que se está remitiendo, de voz, de video, que me están viendo a mí, se le saca un hash, y no existe, hasta el momento, nada en el planeta, que pueda cambiarlo, ah, Roberto, pues yo puedo cortar, y pegar, tú estás cambiando, es una de las representaciones, pero no, lo que es el archivo digital, entonces, ¿qué pasa? eso, que ya existe, en otros lados, que es la función registral, no tarea, en el sentido, de dar fe pública, ya vamos a quitarle, esa inseguridad jurídica, vamos a quitarle, esa aproximación, este, dogmática, ah, fue Dios, ah, no, ahora es la ley, como también podemos, siempre buscamos, una autoridad irracional, que nos diga la cosa, ya es científicamente, comprobable, y entonces, ese monopolio, de otorgamiento, de la fe pública, no es tal, el monopolio del Estado, lo vamos a hacer, por vía, de, productos, este, ¿cómo se llama? Verificables, científicamente, pero la relación de Venezuela, así como hicimos, con anterioridad, es otra, no hay Estado de Derecho, y hay una autocracia, un sistema totalitario, entonces, vemos que lo que tenían que hacer, los registros y notarías, que era simplemente, dejar constancia, porque era, digamos, lo que daba mayor, garantía, se ha convertido, en una voluntad, ajena, a lo que está, suscribiendo allí, es decir, que si la compra, venta, es un documento, un documento, no, un contrato, consensual, y el documento, es la prueba de ella, si no la voy a registrar, entonces, no se hace, es decir, que hemos permitido, que una voluntad, distinta, a aquellos que la manifiestan, este, puedan participar, no sé si vieron, yo hice un programa sobre, o una participación, sobre los testamentos, cosa más sagrada, de la humanidad, que poder disponer, porque no solamente, la parte patrimonial, sino tu, tu última voluntad, ah no, aquí no, en Venezuela, en las notarías, no, porque no tienen sello, no tienen un pocotón, y me discuto, si a veces yo soy muy abierto, a las cosas, un pocotón de estupideces, que si el Sarey, que si las cosas, y se lo digo en su cara, porque no tienen forma, científica, de verificarlo, y el derecho, tenía que atender, mientras más se pueda, la verificación científica, pero más allá aún, la convicción de nosotros, entonces, todo, absolutamente todo, en Venezuela, en materia, de registro de notarías, pero estamos hablando, desde el principio, desde 2001, hasta ahorita, es un sistema, de puro guiso, no existe, ninguna actividad, que esté involucrado, sistema de registro de notarías, en el cual no haya un guiso metido, y ocurre, igual como en los tribunales, conozco personas, que conocen, saben, aman el derecho, registral y notarial, personas, que ojalá, pudiesen ser tomadas en cuenta, para poder, llevar esa idea, a la idea digital, tenemos muchachos, maravillosos, muchachos, muchachas, señoras, trabajando, en registro de notarías, y la situación material, los ha llevado, a que, tienen que llevar comida, a su casa, no quiero justificar, la parte de la corrupción, pero todo se convierte, en un guiso, pudiendo cambiarse, desde el punto de vista, de la verificación, matemática, y la esquilmación, ¿por qué? Porque bueno, ya no le quitan, el dinero del Estado, porque ya lo enflaquecieron, completamente, y nos meten la mano, directamente a nosotros, a cada uno de los ciudadanos, es una grosería, municipios, y servicios públicos, tercer punto, cómo se ranchificó, la vida, vivimos un eterno rancho, una de las cosas, que hacía el régimen nazi, era, crear la cultura, del miedo, y de la miseria, todo el presentismo, no existe mañana, ¿por qué? Porque hoy tienes que comer, porque hoy tienes que pagar, porque estás enfermo, porque tienes que ponerte la vacuna, entonces vemos que, todo aquello que lleva, a situaciones de miedo, de temor, o por las que sea, y de miseria, hacen, el caldo de cultivo, perfecto, para regímenes totalitarios, tanto nacionales, como el más cercano, y el más cercano, las estructuras más cercanas, de nosotros, es, la de los municipios, agua, luz, recolección de aseo, este, las colas, váyanse a cualquiera de los municipios, recientemente estuve, en el municipio de Baruta, a mí me da pena, cómo está ese edificio, el edificio, un rancho, entiéndase, un tuburio, la tuburización, que estamos en situación compleja, si la estamos, pero es intencional, o, no estamos justificando, algunas cosas, simplemente estoy, como les dije, este, cavilando, entonces vemos, como, si valga, ahorita que estamos, en un momento, ¿qué tiene que ver el derecho con esto? Sí, aquí hay, derecho municipal, derecho electoral, derecho público, en el sentido de, de, de la ley de, de basura, este, del agua, etcétera, vemos como, hemos, nos han, hemos permitido que nos hayan llegado a un nivel, de subsistencia básica, primitiva y tribal, entonces, valga, las reflexiones, para decir, tenemos que recuperar, la institucionalización, basta de que un alcalde, por el hecho de ser alcalde, cree que manda, cuando quienes mandan son, quienes crean derechos, quienes crean derechos son, las personas, no podemos ver tampoco, el sistema, o la estrategia municipal, y de los contratos públicos, porque eso es guirso, y trampa, y expilmación, expolio, todos los días, uno de esas cosas, seguimos un poquito más, y las cosas, tenían que decirse, y creo que se están diciendo, yo creo que las estoy diciendo, el derecho, existe, ¿qué es derecho? es nada más, la vir, este, genuflexión, ante una orden despótica, ah bueno, acaba de salir, seguramente ustedes lo recibieron, una circular del SARE, diciendo que se puede autenticar, y que no, es decir, o sea, la circular legislativa, pues, más allá de las consideraciones, de legitimación, ¿no? Entonces, vemos, cómo, 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 este, la idea de derecho, la tenemos, desfasada, el derecho, no lo podemos ver, sino la mejor manera, del ejercicio, de nuestras libertades, no la imposición, despótica, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo tenemos que hacer, con las mayores maneras, de verificación, del derecho, con la, con las maneras propias, de generación, de consenso, que no es mayoría, eso es otra cosa, existe el derecho, hay que ponerse a pensar, no existe, estamos en una situación, de cosas, que estamos, no existe, estado de derecho, hay una sentencia interesante, de justicia constitucional, colombiana, que habla, estado constitucional, de cosas, estas son vías, de hecho, vamos a suponer, entonces, de que no, vale, lo que pasa, es que esto no es el derecho, el derecho, existe, pero no se cumple, entonces, fracasó, porque si existe, y no se cumple, entonces, fracasó, y si, hacemos como hace, la gente, que socialismo, no, esto no es socialismo, que cuando se monte, va a estar, entonces, fracasó también, porque no entró, entonces, a pesar del momento, las dificultades, hoy día, del abogado, yo creo que podemos, cavilar muchas cosas, rescatar muchas cosas, el derecho, por ejemplo, y de la ley, que ojo, tenemos que empezar, a diferenciar, lo que es derecho, con ley, porque el derecho, y ahí dice ley, John Locke, a lo mejor, la traducción, la hicieron de lo, y lo, no necesariamente es act, sino que es derecho, el objetivo de la ley, del derecho, no es abolir, o restringir, sino preservar, y ampliar, la libertad, tenemos libertad, no simplemente, entendía como no estar preso, sino, actuar libremente, sin mayores, otras consecuencias, que la, las verdaderamente, existentes, yo creo que no, acercándonos un poco, en el tiempo, George Orwell, decía, cambiar una ortodoxia, por otra, no necesariamente, es un avance, es decir, si adoptamos, la idea, de digitalización, como simplemente esto, pero sin entenderla, que debe, atender, al humanismo, a la libertad, no estamos, entonces, claros, vamos un poco, más allá, y, bueno, más allá, en cuanto a la reflexión, pero más allá, más alejado, en cuanto al tiempo, una cosa, no es justa, por el hecho de ser ley, imagínate aquellas, que son, que se sentencia, irregulares, o previsiones, o resoluciones, totalmente irracionales, hasta imbéciles, solo debe ser ley, o debe ser derecho, si es justo, o si es justa, interesante releer, Montesquieu, en esta época, de, ¿por qué pongo esto? Bueno, eso soy yo, haciendo mi labor de, de, de hereje, yo creo que las cosas, hay que decirlas, estamos en un momento, sumamente interesante, en la era, de, de, de la realidad venezolana, y la realidad mundial, yo creo que hay que moverse un poco, estas ideas, difícilmente, pueden empezar a calar, si, no nos tratamos, de desvincular un poco, de, de aquella parte dogmática, quiero, este, ahorita, por supuesto, tomaré, tomaré un poquito de agua, me gustaría, que fueran interveniendo, Luis, si me ayudas, con todo lo que es la parte, de, de, de ir tomando, abriéndole los mensajes, a las personas, de más, está decirles, que insisto, en que, lo menos, que quiero, es que estas reflexiones, tengan, algún modo, de, de imposición, no, 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 más bien, que quede abierto al diálogo, y que quede, de, de, de reflexión, de, estamos viendo bien el derecho, será que tenemos que repensarlo, agarramos las cosas, y las reflexiones anteriores, no podemos abandonar, la academia, no podemos abandonar el ejercicio, no podemos abandonarlo, pero en este sentido, no plegarnos, a hacer, sistemas, o agentes, dentro del propio sistema, de expolio, y de, y de, y de, y de, exquilmación, vimos lo grave, lo grave, que fue, lo que ocurrió, en, el régimen nacional socialista, y si te pones a ver, lo que hicieron en ese momento, nada estaba prohibido, no existía la ley, no existían, los, los textos de derechos humanos, como están ahorita, no existían, las, las jurisdicciones internacionales, no existía la justicia penal internacional, es decir, hoy en día, se estarían dando, situaciones, más abominables, que las que se dieron, en los años 30, con el nacional socialismo, lamentándolo mucho, este, tuvo que llegarse a un momento, bélico, volteamos a ver, cómo la perversión del derecho, abrió eso, señores, muchísimas gracias, y espero que, la reflexión, y la conclusión, quede en cabeza, de cada uno de ustedes. Perfecto, doctor Roberto Jun, excelente, su ponencia, saludamos, a las, 26 personas, que están conectadas, por YouTube, y tenemos aquí, en, en el Zoom, 66, buenas, sus reflexiones, y bueno, nos lleva a pensar, bastante, realmente, cuál es el rol, del abogado, en la actualidad, vamos con las preguntas, tuvimos una pequeña falla, con el chat, y les están llegando directamente, o al doctor, o a mi persona, así que bueno, pueden ir escribiéndole también al doctor, para que él mismo las pueda leer, rapidito, con una pregunta aquí, doctor, aquí pregunta Andrés Guedes, él dice, que está 100% de acuerdo, con la digitalización, en todas las áreas del derecho, usted cree, doctor Roberto Jun, que el papel, como tal, la hoja en blanco, escrito en físico, va a desaparecer, en el ejercicio del derecho, todo va a migrar, a lo digital, y para cuando cree usted, que todo será 100% digital, muchísimas gracias, por la respuesta, doctor Andrés Guedes, desde Valencia, en mi profundo doctor, voy, gracias, Andrés, teníamos pendiente, hablar de eso, porque había una similar, en la charla anterior, la de la mañana, ¿cuándo fue la última vez, que vimos, este, un petroglifo, o, una lámina, de piedra, utilizada, judicialmente, eso era el instrumento, ¿cuándo fue la última vez, que vimos, un papiro, hecho con papiro, ¿cuándo fue la última vez, que vimos, y esto lo anoté, porque estamos hablando, una copia, mecanografiada, en papel carbón, firmada en original, aquellos que tuvimos, oportunidad de transitar, de la mano, bueno, de nuestros padres, para tribunales, se hacían con papel carbón, y entonces, le ponían un sello original, se trataron de explicar, hasta que no empecemos, a separar, que una cosa, es el contenido, el hecho, la voluntad, que se va, a plasmar, otra cosa, es, el instrumento, otra cosa, es, el autor, porque puede, que haya hechos, sin autor, ejemplo, hoy en día, puede quedar, en un archivo digital, porque es big data, está ahí, la temperatura, que ha hecho, en todo el planeta tierra, en los distintos lugares, eso puede tener, consecuencias jurídicas, para responsabilidad, por daños al ambiente, lo que sea, ah bueno, viene emanado, de quién, de un instituto, de qué, también tenemos que ver, quién es el autor, quién es el, 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 el certificador, bueno, no certifica, el registrador, municipal, el registrador, inmobiliario, de tal lado, eso no es corruptible, sabemos que, la idea de papel, tenemos que quitárnosla, estamos pensando, absolutamente, de manera, tribal y barbárica, aquí habrá gente, que me conocen, otros que me están conociendo hoy, otros que lo verán en YouTube, quienes me conocen a mí, saben, que soy yo, mi manera de hablar, la exposición, el contenido, etcétera, y pudieran dar, dar fe, de eso, y quienes luego me conozcan, perfecto, y que esto que dije, es lo que dije, yo soy Roberto Jum, porque tengo una cédula, o tengo una cédula, que dice así, porque tengo Roberto Jum, otra cosa, es la identidad, en el sentido del instrumento, mi invitación nuevamente, ¿cómo vamos a pasar? esto es gradual, porque ya cuando estemos, en lo digital, ya vamos a tener, las partes cuánticas, ya por ahí, llegó, IBM, creo que ya tiene, alguna computadora, cuántica, funcionando, la idea de derecho, en el contexto, de física cuántica, Dios, o sea, estamos, todavía, en pañales, mi pregunta, y mi reflexión, en la época primitiva, en la época, de la inquisición, en la época, del nacionalsocialismo, y ahorita, estamos convencidos, de verdad, que lo que estamos haciendo, estamos bien, no es un criterio, de autoridad, supersticioso, porque no buscamos, a la verificación científica, de muchas cosas, ah, bueno, pero que alguien, tiene que estar, el Estado, son temas complejos, justicia sin Estado, se ha escrito de eso, porque pensamos, en la legislación, siempre, derechos sin ley, ahorita, los contratos inteligentes, es derecho, sin ley, entendida la ley, es que acaso, tenemos que quitarnos, el tema, de la, mira, 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 que cosas tan barbáricas, decimos todos los días, la ley, es la principal, fuente, del derecho, no, el contrato, la voluntad, voluntad sea general, o particular, en los contratos, la confesión, es la prueba madre, eso es ordálico, vamos a meterlo, en el proceso, hay que pensar, seguimos, ok, perfecto, seguimos, con la ronda, de preguntas, revisamos al chat, aquí dice, Zayda Marcano, la crisis, del fenómeno, pandemia, por COVID-19, continúa impulsando, la digitalización, piensa al respecto, doctor, mira, eso venía, ocurriendo, ya desde hace un tiempo, estamos hablando, de los años, 40, 60, para acá, digo 40, no miento, lo que pasa, es que, quienes lo llevaban adelante, bueno, los científicos, comunicación, internet, etcétera, venía, lo que hizo fue, ponernos una realidad, enfrente, este, me gusta, esta reflexión, en cuanto a, que, esto que estamos haciendo, es una interacción, digital, no existe, duda alguna, que esto está ocurriendo, es decir, no necesitamos, una ley, porque lo que tienen que hacer, son reconocer, realidades, y no tiene efectos, constitutivos, como lo conocemos, entonces, yo creo, que en efecto, esto es un gran avance, es una realidad, que era ineludible, entonces, vamos a aprovechar, y montarnos en ella. Ok, perfecto, aquí tenemos, también, una pregunta, de Carlos Gallegos, él está en República Dominicana, ¿qué opinión tiene usted, sobre la labor, que vienen realizando, los tribunales, que usted envía, por internet, el escrito, y luego deben llevar, llevarlo en físico, ¿qué cosa es eso? pregunta Carlos Gallegos, despotismo, eso es despotismo, por varias partes, primero, porque te crean una norma, ley, alguien que no tiene autoridad, para eso, oh, y es que no hace falta una ley, el artículo 25, del código procedimiento civil, dice que se formará, un expediente, el expediente, no te dice, que sea en papel, en papiro, en tamaño carta, entender, la ley, a la luz, de lo que, lo que significa, la transformación digital, nuestro ordenamiento jurídico, con el código procedimiento, como está, con la ley, de mensajes, de firmas electrónicas, y con la de infogobierno, se puede hacer perfectamente, eso, es una ordalía, crearon una carga nueva, no es muy distinto, a lo que ocurrió, en 1600, en 1500, es decir, poner, en carga, de una de las partes, algo sobre lo cual, va a poder, perder, el ejercicio, de su derecho, o de su defensa, es decir, del proceso como tal, del debido proceso, es una violación, al derecho, a la tutela judicial efectiva, y al acceso a la justicia, esa práctica, que se está haciendo, es totalmente, contraria, a la transformación digital, la justicia venezolana, es la negación, de la transformación digital, en materia de, la administración de justicia. perfecto, vamos con otra pregunta más, de la colega Leonora Piñeiro, felicitándole, primero que nada, por su excelente ponencia, ella pregunta, ¿cree usted, que la federación de colegios, de abogados, y los colegios, deberían dar, el primer paso, en cuanto a la digitalización, y protección, de la firma, del ejercicio profesional, del abogado agremiado, puesto que la firma, del abogado, es fácilmente, falsificable, en registros y notarías, porque no existe, ningún control, ni verificación, de la firma, un buen ejemplo, al imitar, el sistema, de la federación de colegios, de contadores, en Venezuela, ¿cuál es su opinión al respecto? Pregunta Leonor Piñeiro. Leonor, yo creo, que van a pensar, de que me la pusiste, o que yo te la pasé a ti, para que me la preguntaran, hay que reinventarse, esto, es una verdad, lo que está ocurriendo, la labor, de los colegios, de abogados, en este momento, de la historia, tanto digamos, la historia gruesa, de la humanidad, como la más pequeña, en el sentido geográfico, la realidad venezolana, es esencial, ¿por qué? Varias cosas, para después aterrizar a eso, ¿qué son los colegios, profesionales gremiales? Son organizaciones, oficiales, gubernamentales, en el sentido, de que están dentro, la estructura, del Estado, o están en otro extremo, totalmente, son manifestaciones, de la sociedad civil, y es la sociedad civil, la nueva, que va a generar, derecho, y debe tener, una participación, más activa, imaginémonos, ya con todo esto, que los colegios de abogados, tengan, no sólo, este, digamos, esa manera, de interactuar, y la parte de las bibliotecas, sino, salas, telemáticas, donde puedas tener, una buena, instalación, una buena, buen servicio de internet, de, de bastante, digamos, ancho de banda, salas, en las cuales, entonces, tú tienes, una, una, una audiencia, o recordemos, que estamos en una fase, muy, digamos, compleja, del, de la pandemia, pero esto, algunas cosas, quedarán, ya, digamos, de manera permanente, eso, tú pides tu sala, eso, te metiste allí, hiciste tu audiencia, y listo, entonces, es esencial, pero lo más importante, viene de la sociedad civil, qué es eso, de que el ministerio, hace la lista, de los abogados, de los impreabogados, eso tenemos que hacer nosotros, eso lo tiene que hacer, el impreabogado, eso lo tiene que hacer, la federación, eso lo tienen que hacer, los colegios, entonces, sí, a través de, así como esto es una realidad, porque, es más, hemos visto tamaña, este, locura, de que entonces, ahorita las direcciones de los correos, son Gmail, es decir, que están ajenos a lo que, es una realidad tan evidente, esto de las tecnologías, que tuvieron que acogerla, ni siquiera tuvieron un canteb.net, pues sabemos que no sirve, porque esquilmaron, acabaron el canteb. Entonces, o una dirección TCJ, el día que empecemos, de verdad, los colegios, y mi invitación es a los, a los colegios, gracias Ibex, de verdad, por esta oportunidad que me estás dando, vamos a sacarnos a todos, nuestra firma digital, esa firma es esa, y no es otra, y es científicamente comprobable, y no puede ser forjada, y nos quitamos el guiso, de los registradores, de los notarios, porque lo que tienen es un guiso, y hay que decirlo, ¿cómo se quita? Con ciencia, con verificación científica, la firma electrónica, no es que sea un rabito de cochino, y una cosa, no, no, es la verificación científica, de que ese contenido, es de esa persona, o lo acepta, porque una cosa es que lo redacte, yo creo que lo firme, pero llevar lo científico, aquí, espero, leonor, que te haya gustado, esa, esa, esa respuesta. Bien, ya para finalizar, doctor, una de las últimas preguntas, ¿qué opina usted, sobre la ola de denuncias anónimas, en las redes sociales, y las investigaciones abiertas, por el fiscal general de la república? Pregunta Omar Mendoza, sobre todo en los temas, de violencia de género. Wow, ahí tenemos, yo tengo unas, reflexiones particulares, sobre violencia de género, sobre redes sociales, y, eso haría para dar una charla más larga. ¿Qué diferencia hay en eso, con las ordalías, y los juicios inquisitoriales, de la edad media? Búsquense, somos todos, espero que todos seamos abogados aquí, y si hay estudiantes, búsquense el caso, Jan Callas, Jan Callas, el caso de Voltaire. ¿Qué diferencia hay? Utilizar, lo que es, volvemos también a los nazis, crear discrepancias, miseria, y abyección, para que entre todos, nos caigamos, ¿para qué? Para beneficiar, en ese caso, a los nazis. Entonces, vemos que, este, una cosa es utilizarla, pero sabemos que aquí hay una perversión, una desviación teleológica, de las redes sociales. El anonimato, por supuesto, ayuda a proteger, aquel que genuinamente lo hace, pero también se utiliza, como lanzadera, de, de, de todo el poder, de los regímenes absolutistas, los nazis son, este, ideal para estudiarlo de esos, ojo, y hay muchos otros regímenes, volvemos, antes y después, más lejano y más cercano, geográficamente, podemos permitirlo. Este, muy, muy grave, que no haya un expediente digital, en fiscalía, etcétera. Con eso, se acaba, el 98% de la corrupción, código de corrupción, es desviación del proceso, sin cambiarlo, los mismos días, los mismos lapsos, interpretándolos, a la luz, de la transformación digital. Bien, ya hemos dado respuesta, a la mayoría, de las preguntas, muchos saludos, muchas felicitaciones, por su excelente ponencia, doctor Roberto Jung, ya, bueno, para finalizar, unos comentarios finales, de su parte. Bueno, los comentarios finales son, uno, día propicio, para las reflexiones, como abogado, yo prefiero, no abogados, sino que nos metamos ya, a juristas, a entender el derecho, porque si no, el mejor abogado, va a ser el amigo del policía, del juez, etcétera, porque, bajo la excusa, de que siempre, hay que hacer todo lo necesario, para, para defender a nuestro cliente, vemos como, ese sistema, se convierte, en cambiar cosas, cosas que no son, y llevar a ciudadanos, a nuevas ordalías, o todos estamos en una ordalía, los invito, a repensar, la idea de derecho, en la era de la transformación digital, no desde un punto de vista tecnológico, la transformación digital, no es que no sea importante, pero lo menos importante, es la parte, tecnología, la transformación digital, es una nueva manera, de ver, la humanidad, defendiendo, el ambiente, defendiendo, defendiendo, la verdad, defendiendo, la razón, la verificación científica, a todos los muchachos, a todos quienes están viendo, que sean, profesores, asusten a esos muchachos, a que se metan, y no aprendan, aquellos que son alumnos, presionen a sus profesores, para, para poder entrar, en estas cosas, a la organización gremial, Luis, tú, y, y también con Ivette, muchísimas gracias, por esta invitación, la labor que están haciendo, divulgación, es espectacular, y hay que potenciar, estas, estas tecnologías, y estas, y estas plataformas, para eso, quedo, este, de ustedes, para cualquier tema, que, que, que bien tengan, desarrollar. Perfecto, doctor Roberto Jun, de verdad, muchísimas gracias, seguro, la primera de muchas actividades, que vamos a realizar, en conjunto, de verdad, muy agradecidos, de parte, de la junta directiva, de la doctora Ivette Lugo, y de mi persona, agradecido, por bueno, todas estas reflexiones, que nos ha dado el día de hoy, que nos llevan a, a pensar, y reflexionar mucho, sobre el ejercicio, de esta profesión. Muchísimas gracias, a todas las personas, que se conectaron, los invitamos, vamos a seguir con nosotros, ahorita a las 4 de la tarde, vamos a tener al doctor Ángel Serpa, él nos estará hablando, una nueva era, y se hace la pregunta, virtualización del derecho, o de su ejercicio, eso será a las 4 de la tarde, las personas que estén interesadas, en inscribirse, pueden inscribir, al número de WhatsApp, 0414 195 7794, 0414 195 7794, y a las 6 de la tarde, también, celebrando el día nacional, del abogado, tendremos al doctor, Fernando Fernández, él nos estará hablando, sobre la situación de Venezuela, ante la corte penal internacional, eso será a las 6 de la tarde, todas estas actividades, van a estar en nuestro canal, de YouTube, Gremio Abogados de Caracas, doctor Jun, si quiere decir sus redes sociales, para que, también lo sigan, excelente, es más, si tienen, hay que aprovechar de una vez, si tienen el telefonito, allí de una vez, búsquenlo, métanse en Instagram, que en Instagram, es, arroba, R, Jun, C, arroba, R, H, U, N, G, C, allí, de manera regular, estamos promoviendo, contenido, herético, por llamarlo así, ir en contra, a veces hay que ir en contra, de lo establecido, dogmáticamente, de manera irracional, y eso es la invitación, que les hago, seamos un poco, este, racionales, rebeldes, pero racionales, ya hemos visto, como nos han metido, tanta rebeldía, y tanta revolución, irracional, y entre otras cosas. Perfecto, bueno, feliz tarde a todos, nos vemos en la próxima actividad, los que estén interesados, y bueno, feliz día del abogado, a todos los colegas, hay que celebrar, y bueno, reflexionar bastante, así que feliz tarde, gracias doctor. Gracias. Gracias.